Dios, vamos a seguir cantando Yo tengo un nuevo amor El corazón te late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús, y más de amor Mi dulce paz Jesús, y más mi dulce Que bienes aplausos Amor, amor, amor Siento Que tengo ganas de volar al firmamento Gritará el mundo entero lo que estoy sintiendo Que ya contiene dulce amor Resistirá toda mi verdad Y hasta yo me cansaré Y hasta yo me cansaré Me repetí hasta el final Ahora yo tengo un nuevo amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Mi corazón te late sin parar Sin parar Sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús, mi amor Y más que amor Mi dulce paz Jesús, mi amor Y más que amor Mi dulce paz Con la mano arriba Con la mano arriba 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 Régame otra vez Ese grito Los fúbidos Y esto se torce a los católicos Hermano Diego, ánimo a las cosas de nuestro padre de Venezuela Ahora yo tengo un nuevo amor, 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 amor El corazón te late sin parar Hay uno que me ha dicho que te amo de verdad Jesús de amor y más que amor, mi dulce pan Jesús de amor y más que amor, mi dulce pan Gracias hermano Gracias especialmente hermano Don Diego La familia hermano Manuelito Que Dios le bendiga Y la familia que se crea en los Estados Unidos Gracias, gracias Y desde la comunidad de Cristo Rey Seguimos glorificados de un ser hombre del Señor ¡Vale, buenos días! Nos vemos en una próxima Ahora yo tengo un nuevo amor, 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 amor El corazón te late sin parar Sin parar Hay uno que me ha dicho que te amo de verdad Jesús de amor y más que amor, mi dulce pan Jesús de amor y más que amor, mi dulce pan Una feliz noche para todos Esencialmente el grupo juvenil Bendiciones, bendiciones hermano Rosendo Que Dios te guíe hermano Y todos hermanos, hermanos de esta casa También bendiciones hermano Todos hermanos de la boca sosa Bendiciones Bendiciones, bendiciones Bendiciones para todos Y todos hermanos de la boca sosa Y así empezamos con Cristo Y esta noche La hora yo Gracias hermano Un feliz noche para todos Los hermanos Amén y Amén